Es que si no se... Está ahí la foto. ¿Eh? ¿Queréis salir en la tele? Saludad. Saludad que estás grabando, ¿eh? Saludad que estás grabando. Hostia, me la han dado. Me la han dejado para grabar. Ya, le da mucha gala, ¿eh? No, ahí. No, ahí. No, ahí. Saludo a Cristian, te estás grabando. Vamos a calentar un rato. Vamos a calentar un rato que grabemos algo. Vamos a calentar un rato que grabemos algo. Vamos a calentar un rato que va con sinta americana. Si te vas a poner cuando se va con sinta americana, ¿eh? No, aaré la media. Vamos a calentar un rato que ve. Ahí va, ahí va. No hay una guerra, ¿no? No he tenir. No sé si no es recorriendo. Vamos a ver que va a empezar esto a lo mismo. A la mejor Fénica. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí es más ancho, aquí nos metemos. Aquí es más ancho, aquí nos metemos. 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 ¿Qué pasa aquí? Aquí nos metemos. 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 Ya vamos. Ya vamos. Estamos campeón. ¿Puedo mandar? ¿Eh? ¿Para? ¿Mandao? ¿Mandao y fui a la región? ¿Puedo mandar? ¿Mandao-mandao? ¿Cómo cuando viniste puse? ¿已 no. La… Gracias. 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 Pero veníamos aquí, por eso, y quedamos todos con la ropa esta, hemos estado guiando dos vueltas y ya está. Tío, pues hay bastante gente, ¿no? Sí, hay bastante. Tío, pongo las ruedas hacia delante y que pongo el carro. Dame, estás loca. Voy a volver a caberlo, tío. Vale, eh. Gracias. Vamos Pedro, te has hecho un campeón 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 I'll be there Vamos Pedro, te has hecho un campeón 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 Vamos Pedro, te has hecho on campeón Vamos Pedro, te has hecho un campeón Vamos Pedro, te has hecho un campeón Gracias. Ahora, vamos. ¿Vas bien o qué? ¿Vas bien? ¡Oh, jodido! Ahora, me ha dado mis chagas. La botella de agua ha perdido el ritmo. ¡해, Sassol! Haya cauda, no puede ir! ¡Vay! 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 собre la ayuda de las plantas. ¡Voy! ¡Vay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que delante vamos a ir a la cabeza y nos preocupamos mucho. Sobre todo en la fundida y nos preocupamos mucho. ¡Dile a alguien que se queda aquí conmigo! ¿Dónde estamos? A última vez cerrando la carrera. ¿Dónde le queda? ¡Vamos, Johnny! ¿Lo tienes ahí? Pensé que se iba a caer aquella. ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos ahí! ¡Vale! ¡Vamos, Pepe! Está subiendo a la carrera. Está subiendo a la carrera. Está grabando para nada. Estoy enfocando aquí a los dos manos. ¡Vamooo! ¡Vamooo! Esto es ya lo último. ¡Venga, vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! Voy a empezar a ver con esto. Pues ahora mismo ahí en medio me cruzo para ir grabando. Es que si no, no grabo. No chupes cámara, hostia, nada más quieres chupar cámara, jajaja, nada más quieres chupar ¿Por qué no me he dado cuenta antes que la llevaba así, si nada, no puedo decirlo, eh, Moreno, eh, son dos vueltas, no, eh, son dos vueltas La segunda, van los moros, aún los primeros, van los moricos ese, que nos cierran Bien, bien papo Unos poquitos, pero pocos Gracias, atención, aplausos por tu deficiencia Para mí no están aquí No, llevamos, llevamos No, llevamos, llevamos un poco de agua ¡Suscríbete! 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 Sí, el último es el que lleva la camiseta azul solo, que no lleva el drag. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya ya, has terminado ya Yo si, voy a echarme otra turné Oye Julián, ¡oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mira, mira una fuente, digamos. ¿Eh? No sé, alguno irá el último. Pongo quedado, mira por aquí por donde viene. Sí, David. Vamos a grabar un ratito más. ¿Ya no? Vamos. Venga, vamos. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Venga, vale. Venga, veca. Venga, veca. Venga, veca. Inveux, campeón. Venga, veca. Venga, veca. Venga, veca. Tiene frío ¿Quién va cerrando? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.